¿Qué es lo del reglamento? Pues Morena ya no iba a decir más, pero la mayoría de los habitantes de la zona del Correo de Chapultepec estuvo en contra. Aquí es igual. Si la mayoría de los habitantes dice solo que se bajen las multas y que se cambien tres o cuatro o cinco o diez artículos, pues solo se cambiarán esos. Entonces, si se pide que se derogue todo el reglamento y que se haga uno nuevo, pues nosotros impulsaremos esa posición. Pero nosotros vamos a respaldar lo que diga la mayoría de los capitalinos.